VENALOS VENALOS ¡Gracias! Bueno, yo me llamo Verónica Mayarina y estoy para atenderlas, ¿bueno? Entonces, bueno, díganme primero sus nombres. Bueno, el de las células, Jorge. Dime tu nombre. Ah, ok, Amalia. Eso, Amalia. ¿Y tú cómo te llamas? Claudia. Entonces, cuéntenme el motivo de la visita. Bueno, pues para nosotras es un poco incómodo, ¿no? Pero es que necesitamos un chequeo urológico, creo que se dice así. Sí, pero eso no es incómodo, al contrario. Estar pendiente de la salud es muy importante. Y aquí estamos para atenderlas cuando necesiten, ¿bueno? Gracias. Listo. Entonces, pues yo creo que el paso a seguir es que les voy a dar una orden para que se hagan unos exámenes de rutina, ¿bueno? Ok. ¿Son muchos? No, los necesarios no más. Y luego van con Araceli, piden una cita conmigo y revisamos los resultados juntas. Ah, gracias, doctora. Si es que es necesario primero esta parte para que luego las pueda remitir al urólogo, ¿bueno? Ay, pues ojalá sea igual de regio que tú. Porque es que la verdad es bastante incómodo venir al médico, ¿no? ¿Por qué? Ay, no, miren, doctora. La verdad es que yo hace rato no venía al médico. Una mano de preguntas tontas. Se quedan mirando la una como si no fuera un bicho raro. El payaso del circo. No. Tienen toda la razón. Acá las deben atender como cualquier otro paciente, ¿eh? Y me parece bien que defiendan sus derechos. Claro. Sí, yo sé que tuvieron como un inconveniente con el doctor, ¿no? Pues tanto como inconveniente, ¿no? Pero, pues, así como ajá. No, él es un excelente profesional. Lo que pasa es que está chapado a la antigua. No. Bastante, diría yo. Pero él está en un proceso de cambio respecto a eso. De hecho, vamos a hacer con él una unidad para atención amigable de adolescentes y de jóvenes. Ah, ¿qué? Sí. No se les haga raro que la próxima vez los atienda él y muy bien. Ah, ojalá. Ajá. Sí, seguro que sí. Ven, esa cámara está apagada. Sí, pero sí, sí, ya, sí. Sí, sí, ya, ya. Mira, no está alumbrando ni nada. No, ya se le estaba acabando la pila. Ah, bueno. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Antes de que comencemos, ¿te pones el condón? Ay, pero... Sí. Pero cómo eres tú, ah. Primero que tus compañeros de apartamento, que no hagamos mucha bulla. Y después que no te dejas grabar y ahora con él, ¿me quieres dañar el momento o qué? No, 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 no. Así no va a poder responder, mi amor. Ya, tranquilízate y nos consentimos un rato. Tú sabes que... Sabes que yo tengo cuidado y... Por fuera. No, así no me gusta. No, así no me gusta. Pero seguro que sí está apagada esa cámara, Fran. Así que si seguro que sí está apagada esa cámara, Fran. Pues ya me lo has preguntado tres veces. Claro que está apagada. A ver. Ahí. 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 ¡Listo! ¡Ah! Doctora. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Sabe que muy queridas? Ah, qué bueno. Bueno, ahí me disculpará meterle en tanto problema, pero es que... Yo lo único que trae es que me aguanta es el tranquila y no me entiende. Ay, doctor, no diga eso. Vea que nosotros, como personal que trabaja en la salud, tenemos como que abrirnos de esos prejuicios, ¿no? Si no, vamos a alejar a la gente de los servicios que tenemos acá, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene toda la razón. Vea que, ¿sabe qué? Usted lo que piensa se le nota. Sí, en verdad. Ellos se dieron cuenta. Pues tómenlo como un desafío. Sean adolescentes, sean trans. Usted lo único que tiene que hacer es entenderlos, acercarse a ellos, escucharlos. ¿Y ya? Claro, sí. ¡Vay, vaya! 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 Hola, Cami, ¿cómo vas? Ahí vamos. ¿Concentrada? Muchísimo. Está tenaz, ¿no? Sí. Pues esta mujer está dichosa, abuelta al Fran, está a punto de matarla. Ay, no digas eso, Richie. Pero es verdad. Pero es que si hoy le digo ahorita algo a Liliana no va a servir de nada. ¿Tú sabes que están bobadas con ese tal Frank? Sí. Pero si hay que decirle algo. Al menos decirle que nos estamos dando cuenta de todo. Y todos los días, además. Además, ese tipo me da como desconfianza a ti, ¿no? A mí la verdad no me gusta nada. Pues el tipo sí es como sobrado, ¿no? Pero ustedes no se pueden quedar callados. Tienen que decirle algo para que ella se entere que hay algo que no está funcionando, ¿ah? Quedándose callados no van a solucionar nada. Yo no sé. Pero yo tenía que haberme leído todo este libro y no me he podido concentrar ni cinco minutos. ¿Ves? ¿Tienes que hacer algo? Sí, pero pues es que yo no puedo ir a tocarle la puerta y decirle. O sea, me ha dado cuenta. Yo tampoco. Ahí están pintados ustedes dos. Cortados con la misma tijera. Tienen que decirle.